La artesanía, potencial turístico de Tantamayo. La visita a los productos de la artesanía local en Tantamayo puede llegar a convertirse en una atracción fundamental con capacidad de generación propia de algunos flujos turísticos importantes. Dado que el turista cultural y de aventura busca formas más experienciales de hacer turismo, entre ellos que el destino visitado encuentre autenticidad y tradición. Vivo al pie de graneros. Estoy ofreciendo a los señores turistas que vienen de visitar las ruinas ofrecerte una frazada, tejido de lana de oveja. Acá puede dar su auspicio a los señores turistas que vienen. A través de una encuesta y entrevista realizada a los propios artesanos del distrito, resaltaron los problemas que se encuentran en este gremio. Ya que sus titulares tienen una edad media, alta y sus hijos no suelen verse atraídos por la profesión. Siendo en primer lugar la denominada competencia desleal, la valoración bastante negativa que se tiene de la labor de las administraciones públicas en cuanto a protección, fomento y apoyo de la artesanía local. Conjuntamente con las asociaciones de artesanos encargados de velar en primer término por la promoción y difusión de sus productos. Dar apoyo a los pobladores de la zona para incentivar actividades complementarias, hospedajes, restaurantes, la organización de recorridos, caminos, paseos por la zona, a pie, a cabaño. Tratando de asociar este sitio con los otros sitios arqueológicos de la zona. Pero antes de iniciar eso creo que lo importante es darle al menos un mantenimiento general, mejorar las vías, mejorar los accesos y obviamente poner en valor los sitios arqueológicos. Podemos crear atracción por ser objeto apreciado de compras y souvenir indispensable para turistas sensibilizados culturalmente. Otras veces los productos artesanales son utilizados en la decoración e interiorismo de establecimientos turísticos como determinadas señas diferenciales y como no. También pueden convertirse en el eje central de algunas rutas turísticas culturales y experienciales o hacer uso de la artesanía junto con otros productos turísticos como visitas a talleres con demostraciones artesanales en vivo, centros museísticos. Maldito amor